¡Vaya! ¡Vaya el corazón de la mano! ¡Echa a la mano de sombrero! ¡Sí, señor! ¡El piso para la tierra! ¡Viene para la iglesia! ¡Tiene que ir a la piel! ¡Viene la jugada! ¡Fuerda! ¡Fuerda, fuerza, fuerza! ¡Agártate, Piquero! ¡Agártate, bajo! ¡Va a trabajar! ¡Y estos son los cabecitos de los 466, amigos! ¡Ayayú!